Jornada completamente diferente a la que vivió ayer el IBEX 35. El selectivo ha conseguido recuperar los 10.500 puntos después de subir más de un 1%. El selectivo ha ido de menos a más durante la sesión viviendo un impulso en las últimas horas de la jornada después de las palabras de la presidenta de la Fed Janet Yellen sobre que la economía está preparada para seguir subiendo los tipos de interés. Unas palabras que también animan a Wall Street. Sus tres principales índices cotizan con subidas cercanas al 1%. De hecho, el Dow Jones ha conseguido tocar un nuevo máximo histórico intradía. Sin embargo, el discurso ha dado la vuelta al euro que cae un 0,5% en su cambio frente al dólar. Sin embargo, aún se sitúa por encima de los 1,14 dólares. De vuelta al selectivo, Accion ha sido el valor que más ha subido tras avanzar más de un 3%. Le ha seguido Iberdrola con una subida del 2,9% y Zenex que ha avanzado un 2,45% el día que Credit Suisse ha mejorado su previsión un 19% y anticipa subidas hasta los 21,4 euros. Hoy el valor ha cerrado los 18,4 euros. Solo tres valores han cerrado con caídas. Acerinox ha sido el farolillo rojo de la sesión con una caída superior al 2% debido a la caída de precio de níquel. Bankia, que se ha dejado un 1,14% y BBVA, que ha caído ligeramente un 0,08%, le han acompañado en la parte baja de la tabla. El petróleo cotiza sin rumbo fijo. A la hora del cierre europeo cotizaba con subidas ligeras del 0,5%, aunque ha llegado a caer tras la publicación de los inventarios de crudo de Estados Unidos. Este miércoles también se ha conocido que la producción de la OPEP ha subido en un 1,2%. Pueden seguir informados en bolsamanía.com. Muchas gracias.